Cormojón, a ver, espera ¡Oh! ¡Oh! ¡Que lo había hecho! ¡Que lo había hecho! ¡No me lo puedo! Hola a los chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video, estamos de vuelta con el Timba Baby, con el Rissus Baby ¡Hola! Rissus Prime Uy, Timba, ¿qué haces con ese rabillo amarillo? Uy, no sé ¿Cómo es ese rabillo amarillo? Bueno, en fin, bienvenidos a un mapa muy especial, hoy vamos a estar muy pegaditos en el Tim Cresta, fijaros que los tres vamos con Crestita Estamos enteros, eh Y hoy vamos a estar, tenemos un bloque para cada uno En fin, bienvenidos a un mapa de Minecraft muy peculiar, el cual solo tiene tres bloques Bueno, pues mira, a ver ¿De qué va? ¿Alguien lo sabe? ¡Es de parkour! ¡Es de parkour! Se le da muy bien al Timba, eh ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Aquí, os espero aquí! ¡No, ven, ven! ¡Terminéis! ¡Te ayudamos, te ayudamos! ¡En serio, te ayudamos! ¿Para ayudáis? ¡Que yo no sé hacer parkour! ¡Sí, sí! Mira, mira, salta, 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 salta! ¡Rápido, rápido! ¡No, Timba! ¿Así? ¿Hay que ir rápido? ¡Hay que ir rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que ir rápido! ¡No, no, no! ¡No hace falta! ¡Timba! ¡No puedo ir rápido! ¡Timba! ¡No puedo ir rápido! ¡No puedo ir rápido! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Ah, vale, vale! ¡Salta ahora! ¡Oh, por aquí también puedes, Timba! ¡Es más fácil! ¡Por aquí abajo! ¡Ah, no, por aquí! ¡Vale! ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué? ¡Ahora! ¡Ahora no se puede! ¡Vale, pues no! ¡Hay que ir por arriba! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ah! ¡Joder, Timba! ¡Ves! ¡Es que no sabéis! ¡Timba, es aquí! ¡Pero por aquí! ¡No me... ¡No puedo saltar! ¡Es por este! ¡Es súper difícil! ¿Por dónde es? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Tiro salto, eh! Salto, tres, dos, uno ¡Uno! ¡No tienes que saltar! ¡No, ya, ya! ¡Tres, dos, uno y...! ¡Pero no! ¡Qué tarde! ¡Sois muy lentos! ¡Eh! ¡A mí no me llames pento! ¡Es que no me lo esperaba que ibas a saltar bien! ¡Ah, vale, vale! ¡Oye! ¡Tres, dos, uno! ¡Pero bueno! ¡Eh! 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 El mejor mojón A ver, espera ¡Ah! ¡Ah! ¡Que lo había hecho! ¡Que lo había hecho! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Es que no me lo puedo! ¡Es que! ¡No me lo puedo creer, Timba, tío! ¡Es que! ¡Es para darle de comer aparte! ¡Es para darle de comer aparte! ¡No me lo creo, tío! ¡Ni empujando a Rius puedo pasar! ¡A ver! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Yo también! ¿Sí, no? ¡Ah! ¿Sí? ¿En serio? ¡Ahora me toca a mí! ¡Ah, sí, sí! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Y me ha tirado! ¡No, pero yo soy checkpoint! ¡Yo soy checkpoint! ¡Qué tramposo! ¡Soy checkpoint! ¿Podéis venir? ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola, Timba! Mira, este es fácil, ¿eh, Timba? ¡Sí! Se ve muy fácil en el parkour, la verdad ¡A ver! ¡Mira, por aquí, ¿no? ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡Olé! Este es sencillo y para toda la familia, ¿eh, Timba? ¡A ver! ¡Y ahora así! ¡Toma ya! ¡Vale, Timba! ¡Muy bien! ¡Es que bien lo hago! ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Ya estás aquí? ¡No! ¡Me caigo! Vale, cuidado, Timba, este es difícil, ¿eh? ¡No! ¡Sí! ¡Me lo he pasado! ¡Os lo estáis pasando todos, ¿eh? ¡Hay un botón! ¡Hay un botón! ¡Hala, es verdad! ¡Hay un botón! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Nada! ¡No sé! ¡Pasándolo! ¡Es más fácil! ¡Es para saltar! Vale, voy, voy ¡No! ¡No se puede! ¡Me saltas, Rius! ¡Que sí que me saltas! ¡Tienes que empujar! ¡Te empujo, te empujo, Rius! ¡Vale, empújame, 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 Rius! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Ya, te empujo yo, Rius! ¡Te empujo! ¡Qué buena! ¡Sin empujar! ¡Sin empujar! ¡Sin empujar! ¡Ya, yo sin pisar! ¡Uy, casi! Vale, ¿y ahora qué? Ahora hay que hacerle al botón ¡Hola! ¡Hola! El Timba, ¿cómo lo sabe? ¿Has visto? Es que soy un experto en parkour Bueno, ¿qué? ¿Y vas a tirar para allá o no? ¡Vale! ¡Uh! ¡Ah, que es chunguísimo! ¡Es chunguísimo! ¿No llegas algún día? No ¡No, Víctor, tú puedes! ¡Ah! Pues tampoco llegaba, la verdad ¡Vamos! ¡Dale! ¡Y tres! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te toca a Timba! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Una, dos y tres! ¡Ahí va! ¡No! ¡Sí va a llegar! ¡Uy, la de las mesas de crafteo! ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy, la ha llegado! ¡Qué buena! ¡Uy, Rius está ganando, eh! ¡Uh! No está ganando tanto, como pintas No, él no es tanto como tú lo pintas, ¿no? No, porque ha hecho... ¡Ah! ¡Desde aquí, desde aquí! ¿Desde dónde, Rius? Desde donde lo han hecho, tú, sí ¡Uh! Aquí, aquí está complicado, chavales De uno en uno ¡Venga, Rius! ¡Es que! ¡Eh! ¡El pollo este! ¡El pollo macho! ¡Se ha hecho el Robocó este! ¡Vale, Timba! ¡Ahí, eh! ¡Una! ¡El Robocó! ¡Una! ¡Dos! ¡El Despacito! Vale, vamos a ver ¿Cómo lo hacemos esto? ¡El Despacito! ¡Ahí va! ¿Timba? ¡Ahí va, Vitor, te espero! ¿Cómo se ve desde ahí arriba? Se ve... Las cosas se ven muy pequeñitos, a los dos ¿Y cómo lo has hecho esto? ¡Timba, Timba! Con mucho cuidado Con mucho cuidado y con mucho amor, ¿no? Ahí, tienes que saltar ahí Sí, pero no es tan fácil, ¿no? Bueno, pero es que yo... ¡Uh! ¡Lo he hecho! Más mejor que tú ¡Uh! ¡Vale! ¡Oh, Dios! ¡Lo he hecho! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Qué buena, Timba! ¡No se puede, eh! ¡No se puede, eh! ¡No se puede, eh! ¡Salta, salta, salta! ¡Eventilo por arriba! ¡Empuja, empuja! ¡Empuja, empuja! ¡Tres, dos, uno, y! ¡Era, era, era! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Que lo hago, que lo hago! ¡Venga, hazlo! ¡Te empujo! ¡Eeeh! ¿Pero qué hace? ¡Eeeh! 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 Se ha tirado todo el charco, ¿sabes? ¡Ah, voy! ¡Sí, yo lo estoy haciendo solo, eh! ¡La verdad que sí! ¡Es un poco despertos! O sea, que lo está haciendo Timba. Imagínate tú. ¡Despertos, eh! ¡Despertos, chaval! Vale, a ver. Este salto es el más chungo, eh. Sí, yo te empujo, yo te empujo. ¡Venga, dale, dale! ¡Tres, dos, uno, y! ¡Uf! 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 ¡Es que ni tres personas podemos pasárnoslo! Es que no puedes saltar, ¿no? Es que está el techo pesado este. Y si rompemos el techo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Y se cae! ¡A ver, te quedas ahí! ¡Y se cae! ¡Y se cae! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Willy! ¡Que llego, que llego otra vez! ¡Si llego otra vez es muy fácil! ¡Quitarlo del medio! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Uuuh, qué fácil, eh! ¡Me caigo abajo, abajo! ¡Wow! ¡Vera, mira! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Vale! ¡Hace el tepe, hace el tepe! ¡Vale, vale! ¡Pon point! ¡Venga, los tres juntos! ¡Vale! ¡Empujamos a Rius! ¡Que es el que está más lejos! ¡Una, dos, y tres! ¡Venga! ¡Corre! ¡Pero Rius! ¡Estás enganchado! ¡No se llega! ¡Vale, pégame! ¡No se llega! ¡Aún no, aún no! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Qué salto más patadero! ¡Venga, un trascadero! ¡Venga, un trascadero! ¡Es que no tenía las manos preparadas! ¡Vale, y de aquí! ¡No me hagas! ¡Pero bueno! ¡Pero esperados! ¡Pero esperados! ¡Me estoy muy nervioso! ¡Me estoy muy nervioso! ¡Venga, venga! ¡Venga, pero que tenéis que saltar a ese de ahí! ¡Ah! ¡Hay que saltar a este de aquí! ¡Timba! ¡Es como! ¡Vale, Timba! ¡Vale, Timba! ¡Esto lo hace Timba a la primera! ¡Y si no, si lo hago yo, me tira! ¡Una! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Uy! ¡Timba! ¡Timba es como! ¡Se cree Boomerang! ¡Se cree Boomerang! ¡Tiene complejo de Boomerang! ¡Se es un Boomerang, tío! ¡Y si es el tipo! ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¡Yo también! ¡He llegado! ¡Sí, tú también! ¡Quizás no, eh! ¡No he llegado! ¡A ver, espera un segundo! ¡Tres, dos, uno y! ¡Hop! 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 ¡Ah! ¡Hop! ¡Hop! ¡Bien! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¿Dónde estáis? ¡Pero! ¡Ah, vale! Pensaba que nos teníamos que tirar por aquí Sí, claro Al principio Por aquí Que no le eches sal a la comida Que es muy malo A ver Sí, dice Bienvenido al plato lleno salto ¡Hola! Dice que bienvenidos al monte de los saltos A ver ¡Hola! ¡Qué pasa! ¡Oh, nos han dado un salto! ¡Nos han dado un salto! ¡Mira, mira, mira! Pero a mí no ¡Supersal! ¡Supersal! ¡Hoy! ¿Ah, sí? ¡Hola! ¡El monte de los supersaltos! ¡Hoy! ¿Y ahora qué? ¡Hoy! 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 ¡No ha hallado! ¡No! Yo ya no tengo supersalto Hay que hacerlo en unos segundos Vale Hay que hacerlo en 14 segundos ¡Hoy! ¡Hoy! Espera, espera Pulsad al botón ¡Ahora! ¡Hoy! 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 ¡Me callo! ¡Timba! ¡Hoy! 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 ¡No! ¡Que me caigo, chaval! ¡Uf! ¡Cuidado Río, que te caes! ¡Uf! ¡Me he echado! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No sé, no estoy ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Yo ya lo he superado? ¿Tú has superado todo ya? Bueno, todo ¡Yo también! ¡Hala, Timba! ¡Qué rápido eres, eh! Sí, es que me han enseñado a hacer supersaltos también Mira, ¿queréis ver algo? ¡Mátete ahí! ¡Oh! ¡Eh! ¡Nos vemos en 2D ahora! ¡Uh! ¡Hala! ¡En 2D nos vemos! ¡En dos dimensiones!